La princesa, el sonido, se siga DJ Davis Marita Llegó el maíz de la juta Y llegando el productor tan explota Que sigue como loco, hoy venimos loco Se prepara el combo, no pa' tener poco Que sigue como loco, hoy venimos loco Se prepara el combo, no pa' tener poco Vemancelo pu´, vemancelo pu´, vemancelo pu´ Vemancelo con над Viente leche o pabra Andamossi apropprendidos Andamossi apropprendidos Nmmm que no pare convocativo Andamos carros prendidos Andamos carros prendidos No hay que nos pares con voz activos Andamos movie Invisiglo New Limburg YouTube Y el mundo é loco Y elba y el noche Ha every night Ha every night Mexicans 들어 Entretiene air Ay, vuelvanse los pa'y, vuelvanse los pa'y, vuelvanse los pa'y, ay, vuelvanse los pa'y, vuelvanse los pa'y, vende el hecho tan guay. Que lo bailen, que lo bailen pegadito. Como tú quieras, no te pares, ay, mi mito. Trae a tu prima, a tu tía, a tu primito. Porque vinimos a romper los reyes del micro. Llegó el Magister y el de la J, DJ ya te produce y esto está que explota. Llegó el Magister y el de la J, DJ ya te produce y esto está que explota. Andamos caros prendidos, andamos caros prendidos, andamos caros prendidos. No hay que nos pare con vos altivos. Andamos caros prendidos, andamos caros prendidos. Andamos caros prendidos, andamos caros prendidos. No hay que nos pare con vos altivos. El mundo loco, y le batí en el co'y, ay, el mundo loco, y le batí en el co'y, el mundo loco, y le batí en el co'y, ay, el mundo loco, y le batí en el co'y, ay, vuelvanse los pa'y, vuelvanse los pa'y, vuelvanse los pa'y, Ay, váyanse lo fai, métanle ChocaWai Ay, váyanse lo fai, váyanse lo fai, váyanse lo fai Ay, váyanse lo fai, véanse lo fai, métanle ChocaWai Oye, nosotros somos dueño de esta trilogía Bermudo cola mada arriba JV LITTY SOK, 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 VAYAS MUSICAL IMAN LITTY SOK, SOK, SOK VAYAS MUSICAL IMAN Ese mundo loco, y le matí en el coco Ese mundo loco, y le matí en el coco Caliban, caliban, VAYAS MUSICAL IMAN Andamos caros prendidos Andamos caros prendidos Andamos caros prendidos No hay que nos pare con todos activos Andamos caros prendidos Andamos caros prendidos Andamos a los precios, no hay que nos pare con vos a ti Llegó el Magister, y el de la J DJ André produce y esto está que explota Llegó el Magister, y el de la J DJ André produce y esto está que explota Boom fire, boom fire baby J.R. y yo, el Magister, el negro fino man DJ André, ustedes saben el que la produce Evolution Music, seguimos al día en un área diferente Y ustedes, no tienen chance, no tienen chance Y esto se la vacila mis panas de cora Garwin, Matej, el flow, oye DJ Esta es otra para ustedes J.M.S. Oropocó, Oropocó, el que no brinca tiene privatización Oropocó, Oropocó, el que no brinca tiene privatización Vuelvete loco, vuelvete loco Si tú no bailas juegas parte de este combo S.O.P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Dale guao, dale guao, en la carretera te dejen no gajo Al feeling to dance, al feeling to dance, al feeling to dance We talking, we talking up Tuélpete loca, tuélpete loca Si tu no bailas pues eres parte de este combo Oh na na, oh na na Oh nana, oh nana Si no baila tiene miedo, si no baila tiene miedo Si no baila tiene miedo, si no baila Si no baila tiene miedo, si no baila tiene miedo Si no baila, ale, ale, bailando duro pa' quitarle estrella Y se temo rojo cuando tú me ves Yo sé que quiere y vengo candela Ando duro toda Venezuela Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana La vuelta, mamita date la vuelta Pap, pap, date la vuelta Mamita date la vuelta Todo el mundo dando la vuelta Mamita date la vuelta Pap, pap, date la vuelta Mamita date la vuelta Duélvete loco, duélvete loco Si tú no baila, pues eres parte de este confort We talking, we talking up Si no baila tiene miedo Si no baila tiene miedo Si no baila Oye, Robert Moreno Prepara las maletas que con esta la sacamos de con Ron y nos vamos pa' Dubai Juli, flow, galáctico Y ando con Master, el de la magia Walter Jiménez con esta le dimos knockout en el primer round Y el que la monta, Alfredo Mix Y yo soy, J. Marquez Liris DJ Kessmo, suénate esta Ya tú sabes quiénes somos, el team Somos el movimiento Flava Producciones, daydreams, otra music El que no brinca tiene privatización ским승 the Sikej You see Ey, yo, esto es Wyoming Elzer Char Desde el Barrio Ando con Raúl Al double R Luis Daniela Hernandes El Baby использ Nosotros somos el trío parfalto K.D.J. Luisa El Pequeño Eco Vente Vamos a bailar Vamos a brincar Vamos a pasar Dale y dale Vamos a Olympics Oscar Vamos a demostrar Vente para el tuve y dale y dale Vente, vamo' a bailar, vente, vamo' a brincar Vente, vamo' a pasar, dale y dale Vente, yo al cannaval, vente para el tuve y dale y dale Dale, mandarle a la pared, que tú quieres que yo te dé En Guiria vamos a gozar con su juve y el cannaval El juve para brincar, el cannaval para gozar Vente, mamita, vente, vente, vamo' a rumbear Que yo cerro doble R, junto a Walter Cha Y Luis Daniel Hernández, que vamo' a poner a sudar Suma el frío perfecto y esto va a estallar Agarre a tu pareja, que venimos a vacilar, yuno Vente, vamo' a bailar, vente, vamo' a brincar, vente, vamo' a pasar, dale y dale Vente, yo al cannaval, vente para el tuve y dale y dale Vente, vamo' a bailar, vente, vamo' a brincar, vente, vamo' a pasar, dale y dale Vente, vente, yo al cannaval, vente para Grecia, vente para el tuve y dale y dale Y hablando de Juve, vamos a darle paya otra vez con el Juve de la Banty. Nos vamos a divertir con el Juve tropical en plan. Todo el mundo va a perrear con el Juve de la Polar. Cerveza gratis, vamos a tirar. Y el Juve de la Boyaca, vengamos todos, vamos allá con el Juve company. Todo el mundo brinque, dice así, you know. Agarra a tu pareja, agárrala bien fuerte. El trío es perfecto vino, pa' darte bien caliente. Ey, yo. Este es Walter Chara, el dueño del barrio. Y ando con Raúl, el doble R. Luis Daniela Hernández, el baby man. DJ Luis, el pequeño genio. Tranquilo, colega. Esto es solo algo simple, ¿ok? DJ Luis, el pequeño genio. Vente, vamos a bailar, vente. Vamos a brincar, vente. Vamos a gozar, dale y dale. Vente, yo al canabal, vente. Para Juve, vente. Para tu bebé, dale y dale. Vente, vamos a bailar, vente. Vamos a brincar, vente. Vamos a gozar, dale y dale. Vente, yo al canabal, vente. Para Juve, vente. Para tu bebé, dale y dale. DJ, esto es tuyo, mijo. Oye, me anda aquí con eso, Manuel. Ya tú lo sabes. De la casa, papi. Pequeño genio. Daniel Lugo, así la testa. William.jota. 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 Como yo, como yo, papá. Como yo. La gente bailando. 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 Cugo, 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 cugo como yo Cugo, 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 cugo La gente bailando Cugo, cugo o yo La gente oíla no, la gente oíla no, el Cuyo, Cuyo, Cuyo. Lo que está mandando papá es el Cuyo. Ando con William.j y el pequeño genio papá. Mi nombre es Jesús Manuel. Dios a mi lado. Me tené el Cuyo, 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 Cuyo. DJ David Maita. Rice, pa' acabar con el dinero. Pequeño genio. Ja, ja, ja. Basta. Libinacito, mete la guitarra, loco, que esto es pa' acabar a todas las mujeres chulas. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Qué te gusta a ti? Ella me gusta a Calabén, Calabén, Calabén. Ella me gusta a Calabén, okey, pokey. Ella me gusta a Calabén, Calabén, okey. Ella me gusta a Calabén, okey, pokey. Esto es el cuargo de fluido. Y aunque a ti me gusta, dame más. Okey, tokey. Duro, duro, duro. ¡Tira bien! Usted es una destreza que quiera descomunar. Que todo hombre que agarra, tú lo que quiere es chulear. Conmigo te equivocaste, tú no me vas a agarrar. Conmigo te equivocaste, tú a mi no me vas a chulear. Fraquetera, fraquetera, fraquetera. Una chula de verdad. Fraquetera, fraquetera, fraquetera. Una chula de verdad. Tienes sabor conmigo, fraquetera de verdad. Repítelo todas las noches, tú conmigo vas a bailar. ¿Quieres sabor conmigo, fraquetera de verdad? Repítelo todas las noches, tú conmigo vas a bailar. Fraquetera, fraquetera, fraquetera. Una chula de verdad. Fraquetera, fraquetera, fraquetera. Una chula de verdad. Esa es. ¿Dónde están todas las mujeres? Que lo van a dejar vacío, bien vacío a todos los hombres. Este es un chulo. Con valiente, el Choca Block. Y ella me gusta cada vez, cada vez, cada vez. Y ella me gusta 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 cada vez, cada vez. Toqui, toqui. Fraquetera, fraquetera, fraquetera. Fraquetera, una chula de verdad. Fraquetera, fraquetera, fraquetera. Que te da una chula de verdad Ahora sí, dale con la cintura, mujer Dale duro Pequeño genio Te la volviste a comer Vale con la, hasta el 2100 Vaya copa de toño, son chulas de verdad Ae, 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 ae Llegó tu super té y güey, en el rey El, con na', eschi Llegó el Superman, llegó el Superman Llegó el Superman, llegó el Superman Y así que te va a por me, y así que te va a por me Y así que te va a por me, y así que te va a por me Llegó Superman, llegó Superman, llegó Superman, llegó Superman Y así es que te va a poner ahí, y así es que te va a poner, y así es que te va a poner Todo el mundo sacando la lengua, que el que no baile se va pa' afuera Que el que no brinque se va pa' afuera, que el que no goce se va pa' afuera Pa' la calle sí pa' afuera, el que no brinque se va pa' afuera Que el que no brinque se va pa' afuera Todo el mundo me llanto la chapa Todo el mundo me llanto la chapa A temblan, a temblan, chituriaíto, chituriaíto, suavecito A temblan, a temblan, chituriaíto, chituriaíto, rico Llegó Superman, llegó Superman, llegó Superman Llegó Superman Y así es que te va a poner Llegó Superman Llegó Superman Y así es que te va a poner Y así es que te va a poner Y así es que te va a poner Ring Çikld饵 La dequera de candela La dequera de candela Yo se hizo pa' pulirle hebillador La dequera de candela Para pulir Y bien cepillado, y bien cepillado, y bien cepillado Todo el mundo veniendo en la chapa, todo el mundo veniendo en la chapa Todo el mundo veniendo en la chapa, todo el mundo veniendo en la chapa El rey del Steelman, con DJ Pelón, La Mantina, y el mismo Alfred y yo El caraqueño, NL, NL, Justin, NL Llegó Superman, llegó Superman, llegó Superman Llegó Superman, llegó Superman, llegó Superman, llegó Superman Y así es que te va a poner, y así es que te va a poner, y así es que te va a poner Digo, aquella te dio siebre, con esta te va a dar convulsión Con esta la sacamos de honrón, a ustedes lo van a sentar en la banca Se pegó esta vaina, DJ Pelón, La Mantina, Justin, LR, y Alfred, el rey Tenecita, Perú, Aruba, Curacao, Trinidad La Prima Cesar Vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar y a beber Echale agua, echale agua, echale agua, echale agua, echale agua, ojalo Aquí de hecho el mundo comenzó a empezar Se falta más un comando para que ponga el orden Y tú quieres, responde, yo quiero, responde, queremos, responde, responde Antes baile, cosi, brinque, caballero, a crecer de quince fantasarios Sonando en la calle y la radio, prendiendo la tarima, prendiendo el escenario Échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua Échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua Como todas las solteras que cojamos, y si aunque esta noche ya le sale más tarde el hilerón Toma, mami, ponte mejor, échate por acá, vámonos a disfrutar, pónteme de espalda Así que tú que lo bajo, lo apriétale, pégalo, pégalo, pégalo Y dale para arriba, vamos para abajo, para dentro y muévelo, muévelo, muévelo Toma, mami, ponte mejor, échate por acá, vámonos a disfrutar, pónteme de espalda Yo soy BNR, R15, que es mi representación de la ciudad El pelón, la mágica, y pismo la piensa Échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua Échale agua, ojalá, échale agua, ojalá, échale agua Échale agua, ojalá, aquí queremos fiesta, aquí queremos rumba Aquí queremos fiesta, aquí queremos rumba Si tú quieres, se sonre, yo quiero, se sonre, bebemos, se sonre Vamos a ver, 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 vamos Aquí queremos lumba, si tu quieres, te soñe, te soñe, te soñe, te soñe, te soñe Toma mi puta milón, échate pa' acá, vamos a disfrutar, y tú te le falta En el tren, aquí te monte, en el tren, ay, 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 chuchu tren, hoy, yo En el tren, aquí te monte, en el tren, ay, 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 chuchu tren, hoy, yo En el tren, ay, 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 chuchu tren Su, vo, 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 vo Chegués que se veste más, ad있iste, un papete, y vos aléjum Ojo que salga aquí para allá, pa' ahí se lema en el tren, Hey, vieja que guay se la mano, la playa, ayuda en él que no falla Ven pa' que se monte, ven, ven pa' que se monte, v demos Ven pa' que se monte, ven, ay, ay, chuchu tren, hoy, yo En el tren, pa' que se monte, en el tren, ay, 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 chuchu tren, hoy, yo En el tren, ay, 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 chuchotro Ey, mami, ven, yo soy el piloto que construyó lo S3 Póntate en el bien para ver si te ven Yo sufro del coco con tu boca y tu piel Daré, mami, ven Baila y yo, ven, baila y yo Baila y yo, ven, baila y yo Roque del suelo, roque la carretera Baila, mi chuchotro, ven, báilalo donde quiera Baila y yo Tezco, vete, monte, vete, 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 vete Ay, 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 chuchotro Uy, yo, yo Vene, vete, monte, vete, vete Ay, 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 chuchotro Uy, yo, yo Vene, ay, 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 chuchotro Vene, vene, vete, vete, vete Vene, vete, vete Cueco el tiburón, mamacita que te pase Yo soy barifo el brazo que Christina Y yo no tengo la culpa Te de bekommen aquí, que lo verte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los bonchicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bonchicheros que vinieron a bailar? Esa nota es de primero que la rumba va a empezar Esa nota es de primero que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar Esa nota es de primero que la rumba va a empezar Esa nota es de primero que la rumba va a empezar Happy people happy life ¿Dónde están los bonchicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bonchicheros que vinieron a bailar? Esa nota es de primero que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar ¡Se baila pa' su casa! Y el que no vino a gozar ¡Se baila pa' su casa! Y el que no vino a bailar ¡Se baila pa' su casa! Y el que no vino a gozar Que se vaya pa' su casa Díselo ya, con Loli La princesa de la soca DJ Pelón, la máquina Billboard, la amenaza musical ¿Dónde están los bonchicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bonchicheros que vinieron a bailar? Deseándote el de primero que la rumba va a empezar Deseándote el de primero que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar Que se vaya pa' su casa Y el que no vino a rumbear Que se vaya pa' su casa Y el que no vino a bailar Que se vaya pa' su casa Y el que no vino a gozar Que se vaya pa' su casa La vida es así, hay que disfrutar Cantar y reír, bailar y gozar Para que sufrir, para que llorar La vida es así, es un canapal Happy people, happy life 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 Happy life, happy life Inversiones Una vez más Irving La princesa de la soca, Loli Yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear Yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear Escuchando musiquita me sentía relajar Escuchando musiquita me sentía relajar De pronto vi una luz roja pero no pude frenar De pronto vi una luz roja pero no pude frenar Y al carro que iba adelante yo lo choqué por detrás Se bajó un tipo bien raro con el cabello pintado Un salcillito en la oreja y un pantalón apreciado Me dijo no te preocupas aquí no ha pasado nada Ya yo estoy agostumbrado que me choquen por detrás Y a él le gusta que lo choquen Y a él le encanta que lo choquen Y a él le encanta que lo choquen Choca, 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 papi choca Lo gracias del arquitecto Álex Deveres Luego componentes Y Ando con la Máquina DJ pelón y Pipo Lámenac Traducciones Stard Music Yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear Escuchando musiquita me sentía relajar Escuchando musiquita me sentía relajá De pronto vi una luz roja pero no pude frenar De pronto vi una luz roja pero no pude frenar Y al carro que va adelante yo lo choqué por detrás Se baja un tipo bien raro con el cabello pintado Un salsillito en la oreja y un pantalón apresado Me dijo no te preocupas aquí no ha pasado nada Que yo soy acostumbrado que me choquen por detrás A él le gusta que lo choquen A él le encanta que lo choquen A él le gusta que lo choquen A él le lamenta que lo choquen A él le fascina que lo choquen A él le choque que lo choquen Esto sí está bueno, esto sí está rico También le gusta que lo choque A un foto en el tron, que le encanta que los toquen A un foto en el tron que le gusta que los toquen A un foto en el tron, que le fascina que los toquen A un foto en el tron La princesa de la Chota La princesa El Zoniro asesino Producciones Daddy's J Music ¡Gracias por ver el video!